Damas y caballeros, niños y niñas, bienvenidos al maravilloso mundo musical del circo. Prepárense para ver acordes a destiempo, notas sin sentido y redobles catastróficos. En definitiva, bienvenidos al circo de... ¡Desastre! Dame fuego que esto que amarte lo tienes que venir, bajo el suelo todo es un desierto, la luz está aquí. Descolgado voy comunicando a quien quiera oír, que perdemos si solo tenemos cosas que decir. La marea no se ha despertado, no tiene color, las orillas ahora están mal cerca con su mal olor. ¿Quién me niega que esto está cambiando, va a llegar su fin? Algunos no queremos marchar, no solo decidir. No quiero bonfones y bonitas canciones. Ven a ver el circo con todo su realismo. Solo se envejece cuando ya no hay ganas, ¿qué vas a contar? La postura de tierra quemada tiene que acabar. Apaguemos todos los incendios que puedan llegar. Engracemos nuestra maquinaria para echar a andar. No quiero bonfones y bonitas canciones. Ven a ver el circo con todo su realismo. Damas y caballeros, niños y niñas, bienvenidos al maravilloso circo mundial del flode. Ante ustedes, el corrupto malabarista. Los equilibristas del cohecho y la comisión, y desde su paraíso fiscal en el Caribe, se partirán de risa con el payaso chorizo González. ¡Vamos! 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 No quiero bonfones ni bonitas canciones. Ven a ver el circo con todo su realismo. Ven a ver el circo con todo su realismo. No quiero bonitas noين y a la. No quiero bonitas canciones. Dame fuego que esto que amarte lo tienes que venir Bajo el suelo todo es un desierto, la luz está aquí Descolgado voy comunicando a quien quiera oír Que perdemos si solo tenemos cosas que decir La marea no se ha despertado, no tiene color Las orillas ahora están más cerca con su mal olor ¿Quién me niega que esto está cambiando? Va a llegar su fin